Muy buenas Antonio, no te vayas hombre. No, no me voy. ¿Esto qué es? No me dejáis irme. ¿No te dejamos? Un Rubicón. ¿De qué? Un rojo pintado. Vale, ¿qué es eso de pintado? Con su pintura, como metalizada, como si fuera un coche... Vale, mira. La prueba es para que veas que es pintado. Levántalo un poquillo y lo veamos por abajo. Vale. La parte de arriba, esto, el rojo brillante. Y esto se nota que es el rojo del plástico, ¿vale? Esa es la diferencia. Espero que se note. Y es que con tanto sol aquí en Almería, en la Tierra del Sol... Bueno, ¿qué más? Un típico Rubicón. Cuatro motoras, ruedas de goma, asiento en polipial... ¿Cuántas plazas es? Nosotros decimos plaza y media. Vale. Prujera, plazo, la función de balanceo. Esto es que se mueve solo, ¿verdad? Está bien, es interesante saberlo, porque algunos clientes nos dicen... No, es que el coche no funciona. Avanza hacia adelante y hacia atrás. Y es esa función. ¿Vale? ¿Qué más? Esto, ¿esto qué es? Esto es la pantalla de música. ¿Y ese USB que tiene ahí, que es para cargar el coche? No, esto es para poner un pendrive con música que tú le quieras poner. Vale, ¿y por dónde se carga el coche? Aquí tiene el puerto de carga, debajo del asiento. Que se conecta como si fuese un móvil Nokia Antimo. Aquí y a la corriente. Vale. ¿Cuánto tiempo más o menos se cargan estos coches? Una ocho horas aproximadamente. Vale, ocho horas. No sé, ¿qué más? Pues dale una vuelta. Estos coches se controlan con el mando a distancia y también tenemos una aplicación. Hay una aplicación con la que se pueden controlar una aplicación para el móvil. Tienen marcha detrás, marcha adelante y varias velocidades en el mando a distancia. Tienen luces también, ¿verdad? Pues mira a ver si se ven. Vea, sí que se ven. Y las de arriba también. Arriba también tiene un par de luces. Tienes cuatro motores. Estuve a la bordilla. Tiene un motor en cada rueda. Coloca en tracción a las cuatro ruedas. ¿Y dónde está disponible? Indarchez.com Continúa. Eae. Que tal. Y dónde está disponible. El 90%.